¿Qué onda gente? ¿Cómo les va? Acá estamos en un nuevo video y en esta oportunidad les paso a mostrar el unboxing de una compra de mangas que hice a través de Mercado Libre por la tienda de la revistería Comics Esta compra data del mes de febrero con este sí que me colé bastante estábamos hablando de febrero pero del año pasado la verdad que anduve bastante ocupado con los estudios y el trabajo y bueno justo ahora ha sido el momento así que bueno vamos con otra compra polémica la verdad que no quede conforme nuevamente durante el transcurso del video verán el porqué Bien, vamos con los mangas arrancamos con el tomo número 2 de My Hero Academia en la portada lo tenemos a Midoriya y a Bakuo mirándose fijamente con toda la bronca por arriba título del manga y logo de la editorial un poco más abajo, número del tomo y nombre del autor me pareció muy copado y color rojo y la grieta negra está de fondo en el lomo lo tenemos a All Might en su versión flacucha y demás elementos que también componen parte de la portada en la parte posterior lo tenemos al héroe y maestro de la UAE Space Hero haciendo alguna boludez y a su lado una pequeña sinopsis del tomo más código de barras en la primer solapa tenemos nombre del autor y algunas palabras del mismo y en la segunda podemos ver al héroe bombero Backdruff en la parte anterior del revestimiento podemos ver dos dibujos de Uraraka y una pequeña anécdota del autor con respecto a este personaje el lomo prácticamente es lo mismo que el de la sobrecubierta pero acá ya nos encontramos con un punto negativo fíjense la parte superior tiene un lindo golpe y se desprendió parte del lomo lastimosamente en el lado posterior lo vemos a Deku gritando bastante manija con el característico tono metalizado que queda espectacular ya adentrándonos a la historia nos encontramos con la clase práctica en donde se dará el enfrentamiento entre equipos de villanos contra Herusa de los cuales destacó bastante el duelo entre Midorilla y Backwood ya que bueno, el protagonista por primera vez se animaría a hacerle frente a aquella persona que lo venían inguneando toda su vida y en segunda instancia los alumnos se dirigieron junto a unos profesores hacia un edificio especial en el cual trabajarían en otra clase práctica centrándose en el rescate de situaciones de catástrofes o grandes accidentes apenas estos ingresaron en el edificio se toparon con una emboscada organizada por parte de la liga de villanos quienes principalmente buscaban sorprender a Old Might vamos con el siguiente, ahora es el turno de Bleach tomo número 2, en la parte anterior la tenemos a la Shinigami Kuchiki Rukia con uniforme escolar por arriba título del manga, nombre del autor y número del tomo un poco más abajo unas palabras en inglés que significan adiós periquito, buenas noches hermana y también código de barras y logo de la editorial en el lomo tenemos prácticamente los mismos elementos mencionados anteriormente y en la parte posterior un calco de su contraparte por dentro nos encontramos en primer lugar con la aparición de un hollow que está en búsqueda del alma de un niño que quedó encerrado dentro del cuerpo de un perquito y acá es donde destaca Chad un compañero de Ichigo que hace su aparición y al parecer también podía comunicarse con los espíritus y sentir un poco de la presencia de los hollows en la segunda parte del tomo un alma modificada toma el cuerpo de Ichigo mientras el protagonista cumplía con su trabajo de Shinigami junto a Rukia una vez Ichigo retorna al instituto se topa con que esta alma ocasionó algunos problemas y tendrá que enfrentarlo para así poder recuperar su cuerpo vamos con el que sigue ahora es el turno del tomo número uno de los siete pecados capitales en la portada lo tenemos a Meliodas junto a Elizabeth y Honk el cerdito por arriba título del manga y nombre del autor un poco más abajo número del tomo y logo de la editorial en el lomo nuevamente se repiten los elementos ya mencionados nada más que ahora la imagen en donde aparece Elizabeth es distinta por detrás nos encontramos nuevamente con el cerdito Honk más una pequeña sinopsis me ocupa mucho el diseño del manga los tonos azules me encantan quedé bastante sorprendido por la edición en las solapas por un lado nos encontramos con unas palabras del autor en la segunda solapa nuevamente nos topamos con Elizabeth y vuelvo a repetir todo, todo, realmente todo está muy bueno en esta edición a diferencia de otras series en este caso noté que siempre son imágenes distintas las que decoran cada parte del tomo en el caso del revestimiento podemos ver una ilustración en tinta azul de Meliodas en la parte anterior el lomo es prácticamente lo mismo que en la sobrecubierta y por detrás una bella ilustración del sombrero de jabalí con un paisaje a su alrededor por dentro encima nos encontramos con páginas a color la primera en tinta azul y después podemos ver a Meliodas con un par de birritas y en la próxima ocupando doble página lo tenemos nuevamente al trío de la portada con un mapa y otro paisaje de fondo y para finalizar con lo color hinche podemos ver a un caballero que está caminando hacia el sombrero de jabalí en este tomo nos encontramos con Elizabeth una joven y muy bella princesa quien parte en búsqueda de los siete pecados capitales ocupando una vieja armadura para así evitar que la reconozcan esta llega hasta el sombrero de jabalí donde casualmente se topa con el protagonista Meliodas y el cerdito Hong Elizabeth luego de ser alimentada y manuseada por el protagonista le comenta a Meliodas que está en búsqueda de estos siete guerreros para así poder salvar al reino de leones que se encontraba bajo amenaza casi inmediatamente unos soldados tocaron la puerta de la taberna sospechando sobre los rumores de la llegada de un guerrero con armadura negra mientras Meliodas intentaba retener a los soldados la princesa huyó hacia el bosque para zafar de la situación pero también apareció Tuigo otro guerrero mucho más poderoso quien no dudó en perseguirlos y atacarlos con la idea de asesinarlos y en ese momento todo parecía complicarse hasta que el protagonista revela que es el líder de los siete pecados capitales Meliodas, el dragón de la furia y manda a volar a sus enemigos para la suerte de Elizabeth Meliodas también buscaba reunir a los demás pecados así que partieron juntos con la idea de reunir a estos siete guerreros que salvarían al reino de leones si vamos con el tomo número 12 somos Quinti Shizas en la portada la tenemos a Ichi Kanakano recostada sobre un fondo blanco con unas hojitas alrededor rodeando sus magumbos tenemos el título del manga por arriba el número del tomo y por debajo nombre del autor y logo del editorial en el lomo tenemos los mismos elementos mencionados nada más que destaca más ese tono amarillo en la parte posterior podemos ver algunas viñetas a color y una pequeña sinopsis más código de barras en ambas solapas nos encontramos nuevamente con los títulos variando su ubicación y diseño el revestimiento tiene prácticamente lo mismo que la sobrecubierta nada más que toma unos tonos más claros con ese naranja y modifica el diseño agregándole algún que otro detalle y por dentro desde un principio ya nos encontramos con un estilo de dibujo que me encanta divina salieron las cinco Quintiputis y bueno el manga arranca con el problema entre Futaro y Nino el protagonista inmediatamente fue sometido a juicio por todas las hermanas para ver qué tan culpable es o sea lo acusaban de pervertido pero bueno un poco más adelante ya iniciaría con el festival de fuegos artificiales llevando el clima a una situación especial para las hermanas ya que de pequeñas tenían la costumbre de ver este espectáculo junto a su madre en este momento Ichiga toma cierto protagonismo ya que se revela un secreto que estuvo ocultando desde hace tiempo y por último tenemos un pequeño avance en la relación de Nino y Futaro cosa que parecía complicarse pero que mediante un favor que Nino le pide al protagonista aparece un nuevo misterio que podría conectar aún más a ambos personajes ahora es el turno de Death Note el tomo número 2 en la portada tenemos destacando a L quien está sentado adaptando su típica pose analítica por detrás tenemos a Light y a Ryuk de un lado y en la otra parte podemos ver a Naomi y a ese personaje que se oculta bajo un traje realmente no sé si será Watari el mayordomo de L o el inspector rey Pemberg por arriba tenemos el número del tomo por debajo título del manga y nombre de sus respectivos autores en el lomo lo tenemos a Guk el Shinigami que está usando como máscara el cráneo de un animal acá destaca bastante la tinta metalizada que parece tener un tono bronce lo feo de esta tinta es que se va degastando con el tiempo si uno lo toca demasiado o por ahí lo mueve demasiado si no lo rosa y como que se va despegando y por detrás nuevamente este corazón con alas remarcando la palabra convergencia con una pequeña sinopsis por debajo más código de barras y la cantidad de tomos a publicarse en las solapas por un lado nos topamos con algunas palabras de Bobata y por otro el título de la serie ya por dentro nos encontramos nuevamente con una situación complicada para el protagonista que encima ya venía de librarse de la gente de rey Pemberg quien ya estaba haciendo una verdadera molestia para el aire y al parecer alguien muy cercano a esta gente descubrió algo que preocupó mucho al protagonista prácticamente se le sumó un nuevo problema inesperado que lo puso contra la espada y la pared vamos con el tomo número 2 de Neogenesis Evangelion en la portada lo tenemos a Shinji Kari junto a Misato y el EVA unidad 01 de fondo por arriba título del manga y por debajo número del tomo nombre de sus actores y logo de la editorial en el lomo tenemos nuevamente los mismos elementos mencionados con la misma imagen de Misato un poco más recortada y en la parte posterior logo de NERP una pequeña sinopsis, código de barras indicando también la cantidad de tomos a publicarse en la solapas por un lado como siempre las palabras del autor y del otro lado el título del manga con Misato a su lado en la primer página color nos topamos nuevamente con Misato posando encima de una pequeña moto hermosa página color la verdad que me encantaría tenerlo en un póster lo acerco un poquito más para que lo vean en detalle un arte espectacular en la siguiente página nos encontramos con Raya Yanami quien seguía algo herida sentada en alguna parte de lo que parece ser el instituto donde asiste y bueno, este tomo inicia con una discusión entre Misato y Shinji ya que el protagonista se sentía utilizado para el propósito de otros y el hecho de subirse al Evangelion para luchar contra los ángeles realmente era algo que el protagonista no buscaba inclusive más adelante recibe otro bajón porque aparece un tal Touji Suzuhara quien criticó negativamente a Shinji ya que los daños que causó en su última batalla lastimaron severamente a la hermana pequeña de Touji y mediante va pasando la historia en un momento Touji ya no soporta la actitud de Shinji y luego de una discusión no dudó en darle un puñetazo no obstante, los problemas en la vida de Shinji se siguen sumando al aproximarse la llegada del cuarto ángel llamado Shamshel su batalla con este ángel se los llevó a optar por opciones complicadas y a pesar de haber superado esta instancia sigue preocupándose por el motivo de su existencia Misato le da un sermón por haber desobedecido sus órdenes durante la misión y de a poco lleva a Shinji a una discusión que al final lo influye aún más en lo negativo ahora vamos con el tomo número 2 de Tokyo Bull Red en la portada la tenemos a Touka algo acuarelada con unos tonos azules por detrás se puede notar algunos detalles del bar café que ella dirige por arriba título del manga número del tomo, nombre del autor y más abajo logo de la editorial en el lomo están prácticamente los mismos detalles mencionados y en la parte posterior lo vemos a Haise Sasaki quien también está en el café bar por arriba código de barras y a su lado una pequeña sinopsis en la primer solapa podemos ver una especie de medallas que se le otorga a los investigadores dependiendo de la cantidad de Hulk que hayan asesinado en la segunda solapa podemos ver una pequeña descripción de cada miembro del escuadrón Hiraku en el revestimiento nos encontramos con lo mismo que vimos en la portada nada más que varía el diseño y destaca aún más ese ton azulado la parte posterior está de 10 la verdad que me encantó y bueno, por dentro en un principio nos encontramos con varias páginas a color en la primera podemos ver a Haise Sasaki a Kiramado a Yuzo Susuya y más arriba los inspectores Hirako y Yomiguchi Yomiguchi era? o decimos Gucci, no me acuerdo en la siguiente página podemos ver a Urie a Jirazu y a Mutsuki más el índice y en la última página a color tenemos a todo el escuadrón de Sasaki más otros Hulk como Kanae, el mayordomo de Gourmet, a Torso y a Nutcraker en este tomo nos encontramos con el caso de Nutcraker una mujer Hulk de clase A, muy poderosa que al parecer estaba funcionando como intermediario en el tráfico de personas para las subastas que organizan los grupos de la élite Hulk el equipo de Sasaki tomará un papel muy importante junto al escuadrón de Susuya al investigar los movimientos de Nutcraker al final nos muestran parte de los preparativos de la operación redada en la subasta en la cual Yuzo y Mutsuki tomaron la iniciativa en especial Yuzo quien comenzó a repartir el cuchillazo a lo loco una vez que se lo presentó en la subasta vamos con Kintama, el tomo número 11 en la portada la tenemos a Sarutobi o mejor conocida como Sachan una ninja de élite, masoquista, acosadora y fanática del nato por arriba el logo de la editorial y por debajo título del manga y nombre de su gorila autor y por detrás el típico fondo espacial característico de los tomos de esta serie en el homo tenemos varios de los elementos ya mencionados más la categorización de Jon en manga un dibujo chibi de Hasegawa, el Madau en la parte posterior una parte blanca que incluye nuevamente el título de la serie una pequeña sinopsis, el logo de la Jump y código de barras en las solapas por un lado unas palabras del autor en el título de la serie a la mitad el revestimiento es prácticamente igual a lo que es la sobrecubierta nada más que en la parte posterior colocaron nuevamente el título de la serie bien grande sobre un fondo blanco en este tomo nos encontramos en un principio con el desenlace de la historia amorosa entre Shinpachi y la chica Neko luego vienen dos historias cortas una sobre la chica Manto que dependía del viento para sobrevivir y otra sobre Sachan y su trabajo encubierto en el hospital donde se atendía a Gintama además cabe destacar que posteriormente se da inicio a la saga de la espada maldita Benisakura que abarca más de la mitad del tomo vamos con Malidron Monster o Tonari no Kaibatsu Kun el tomo número 2 de la editorial Panini en la portada tenemos nuevamente a Shizuku y a su encadenado Haru en la parte media y superior podemos ver el título de la serie y por debajo en una esquina número del tomo, nombre del autor y logo de la editorial en el lomo tenemos los mismos elementos mencionados más unas cadenas que salen desde arriba en la parte posterior tenemos logo de Panini, código de barras, título de la serie una pequeña sinopsis y también podemos ver a los personajes principales más Nagoya y el pollo en el revestimiento tanto en la parte anterior como posterior podemos ver unas viñetas todo hecho con una tinta anaranjada o amarilla y el lomo es prácticamente lo mismo que el del azul de Kuya por dentro nos encontramos con que los protagonistas tanto Shizuku y Haru comienzan a conocer sus sentimientos y comprenderse también el uno al otro recordemos que Shizuku Mizutani fue rechazada por Haru ya que este no se sentía seguro y por lo tanto decidió esperar y analizar la situación con calma ya que se presentó como algo inesperado para ambos en este tomo destaca la aparición de Yusan, hermano de Haru quien cada tanto se toma la libertad de pasar por donde frecuentaba Haru para ver cómo estaba más que nada el padre de Haru si bien tenía intenciones de hacerlo volver a vivir con él ya que no creía el hecho de que Haru retomó el instituto y que también fue insertándose de a poco a la sociedad Yusan nota que este cambio en Haru se debe a que Shizuku apareció en su vida y por otro lado también destacó Oshima Chizuru quien comenzó a presentar un interés romántico por Haru lo cual es detectado por Mizutani y comienza a generarle una pizca de celos confundiéndola aún más ya que ella no conocía esta sensación como mencioné anteriormente el hecho de que los protagonistas se crucen les cambió la vida por último vamos con el tomo número 2 de Negima en la portada la tenemos a Konoka siendo la vez de la victoria y bien kirchnerista la mina por arriba nombre del autor, título del manga, número del tomo y logo de la editorial por alrededor del personaje como siempre un par de estrellitas el lomo los mismos elementos mencionados anteriormente y en la parte posterior una línea que divide por un lado un lineart de nodoka en rosa y en la otra mitad tenemos nuevamente los elementos mencionados más código de barras por dentro como verán tiene detalles en dorado con un encuadre que rodea los elementos que componen la portada en la parte posterior se puede ver una silueta de nodoka por dentro nos encontramos con el inicio de un nuevo año escolar y el protagonista se topa con dos alumnas que pasaron muy desapercibidas una de ellas se llama Evangeline quien resultó ser una mujer vampiro a quien le quitaron sus poderes y que obligadamente debía quedarse en el instituto por culpa de un hechizo que le han hecho la otra alumna es Chachamaru una chica robot que siempre acompaña a Evangeline de repente comenzaron a surgir los rumores de la llegada de un vampiro que atacaba a las alumnas por la noche y Negi al enterarse se quedó un día hasta tarde a la espera del vampiro pero al final se topó nuevamente con Evangeline quien recuperaba un poco de su forma de vampiro cada vez que había luna llena a Negi se le presenta una situación complicada en la cual tendrá que batallar contra sus alumnas y a la vez dar sus clases con la presencia de sus enemigos lo cual en un principio parecía complicarle bastante pero luego de descubrir un nuevo hechizo que le permite tener un apoyo en la batalla la balanza se le fue inclinando a su favor y después si mal no recuerdo al final del tomo se daría inicio a lo que fue un viaje de excursión y las alumnas como siempre remaneja siendo desastre y bueno gente eso fue todo el valor de la compra fue 2.990 por 9 mangas a través de Mercado Libre por la tienda de la revistería Comics recuerden que tengo dos canales el principal dedicado al dibujo a Arido Art en el cual estaré subiendo un nuevo video muy pronto y este el canal secundario dedicado más al manga y al anime en general por Instagram pueden seguirme en la cuenta de dibujo arido.art en el cual subo el proceso de mis dibujos y el dibujo en sí mucho antes de subirlo al canal y también en la cuenta de mangas arido.manganime en la cual voy subiendo las últimas noticias con respecto a las editoriales que publican manga en Argentina y algún otro resumen de las series que veo y mangas que voy leyendo si te gustó el video no olvides de dejarle un muy buen like que me ayuda un montón si sonó vos suscríbete para estar al tanto de lo que voy subiendo y si compartís este video sería un lujo, te lo recontra agradecería estamos, gracias por cartas hasta el final, nos vemos en el próximo video, hasta pronto ¡Suscríbete!